Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba Mamá, toca sones alegres mamá, cántame la santunga Toca el bejugo de oro, la flor de todos los sones Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones No me llores no, no me llores no, porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero Si quieres que no te olvide Si quieres que te recuerde, toca sones alegres mamá Música que no puede, no me llores no, no me llores no, porque si lloras yo pelo En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero No me llores no, no me llores no No me llores no, no me llores no, no me llores no, porque si lloras yo pelo